¡Vamos a la pista de baile! ¡Vamos a la pista de baile! ¡Exto! ¡Y viene con todos ocho al número! ¡Exto! Me siento, me siento muy feliz Ya es que te separe y me siento divertido Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es que te separe y me siento divertido El día de mi dejo, el sábado también El tampoco me enredo porque me quiera bien El día de mi dejo, el sábado también El tampoco me enredo porque me quiera bien ¡Vamos a la pista de baile! ¡Vamos a la pista de baile! Este es el estero, el sábado también, el domingo me entreno porque me quieras bien El día del estero, el sábado también, el domingo me entreno porque me quieras bien Y eso son la gente lista Y a seguir besando Es un tabla para gozar y disfrutar A puro movimiento sensual y tal La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Y eso son las tablas Y a seguir bailando por el apagón Ese veinte, sí Dos Continúa Una narra de la eco Del filito de traganza Pero tenía un efecto La niña, presa, la niña, presa Cuando vamos al baile Vamos a jugar en pareja Entonces llega el melcero y todo se empieza Ay, yo creo que no se animan los de la Conce, compadre Y eso es todo Salud para todos, mi gente lista Baila rock and roll Si no la vení con la luna el dos En el chico Siento lleno de tarta Baila rock and roll ¡Sabor! Y eso son, saludos Oriana a todas las chicas guapas A mi gran compadre, por ese lado, ahí, saluditos Oriana a todos ustedes ¡Mamá, prende el mechón! ¡Mamá, prende el mechón! ¡Voy pa' la sución! ¡Voy pa' el mejor! ¡Mamá, prende el mechón! ¡Voy pa' la sución! Pero espera el mechón, que voy por Nueva York Mamá el mechón, préndame el mechón Préndame el mechón, préndame el mechón Mamá el mechón, préndame el mechón Hoy para su cío, préndame el mechón Que voy para el más lejón Hoy para su cío, préndame el mechón Que voy para Nueva York Hoy para su cío, préndame el mechón Hoy para su cío, préndame el mechón